Hola a todos. ¿Cómo se encuentran? Espero que todos se encuentren muy bien. Miren, mi nombre es Ignacio González, soy director de la Big Band Jazz de Concepción. Y, a pesar de todo, ya llegamos al fin de año. ¿Quién lo iba a creer? Llegamos al fin de año. ¿Quién se hubiera imaginado que hubiera pasado esta pandemia y todos estos meses encerrados, prácticamente sin ver a nadie o ver muy poca gente, sino nuestros familiares, nuestros conocidos? Ha sido un largo proceso de aprendizaje. Todos hemos tenido que aprender nuevas cosas. Entre ellos, nosotros en la Big Band hemos aprendido y les hemos entregado durante todo este año distintos conciertos virtuales, entregas con invitados especiales. Tuvimos, recuerden, tuvimos a Andrea Tessa cantando el Smile, tuvimos al tío Valentín Trujillo tocando su tema a los Sherry con nosotros. Todas cosas muy sumamente motivantes para todos. Pero no hay mal que por bien no venga y no hay mal que dure 100 años. Entonces, estamos llegando al final de este año, nosotros con una nueva entrega, una nueva música que la hacemos con dos invitados, no con uno. Dos invitados estelares. Los invitados estelares son el guitarrista Jayce Blues, un tremendo guitarrista de blues, muy conocido y muy respetado en todo Chile. Y nuestro querido amigo José Pino, trombonista fantástico. Y en esta oportunidad hemos querido entregarles una música un poco más subida de tono. Subida de tono porque es un poco funk. Entonces, lo van a disfrutar todos. Ojalá que todos puedan bailar y ya sacudirse este año de porquería. Subida de tono porque es un poco funk. Subida de tono porque es un poco funk. Subida de tono porque es un poco funk. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video